Arrachal de Angustia y hoy os sitúo un poquito en contexto de cuál era la situación en la que planteamos la colaboración a Decidata, el caso de negocio, vamos a decirlo así. Conocéis que el sector de las telecomunicaciones es un sector muy dinámico, donde captar un cliente cuesta bastante dinero y donde retenerlo es uno de los elementos fundamentales, la fidelización. Por eso históricamente se ha desarrollado el mundo del business intelligence, la gente que está haciendo patrones, evolución de clientes, sendas de vida, vamos a decirlo así, de estos clientes. Entonces, el tipo de información que se venía utilizando es información cuasi estática, es la información de cosas como si el cliente dónde vive, qué tipología de productos tiene, qué consumos tiene, este tipo de cosas. Se nos metió un punto de presión en el momento en que en la regulación planteó que cuando un cliente toma la decisión de marcharse, en menos de 12 horas ya tiene que haberse hecho la portabilidad a otro operador. Eso evitó que haya negociaciones que antiguamente en el mundo de las telecom se producían entre el operador y el cliente para quédese conmigo, etc. Y pasó a ser la anticipación el elemento clave del negocio. Eso ha hecho que se hagan un montón de analíticas para predecir el riesgo de que un cliente se marche. Este mundo lo venimos trabajando con tecnologías de business intelligence clásicas, data mining, y en paralelo, en el caso de Euskaltel, somos un operador de red, somos un operador de diferentes tipos de tecnologías y de cara al mantenimiento preventivo, otro equipo de trabajo totalmente diferente, lo que venía haciendo es sensorizar la red, y en este caso con más de 500.000 sensores que hay en la red de Euskaltel, desde los equipos que se colocan en casa del cliente o en puntos de la red, y con herramientas de Big Data que tenemos, las utilizamos para nosotros mismos, pero también las ponemos a disposición de nuestros clientes para todas las plataformas nuevas de IoT, del mundo de la industria 4.0, Machine Learning, etc., pues prestamos este servicio a nuestros clientes, muchos de ellos en una fase muy incipiente, muy inicial, y que quieren hacer pruebas con gente cercana, etc., pero lo utilizamos para nosotros mismos. Y nos está dando un resultado espectacular, que es la predicción de las averías con mucha anticipación. Entonces, ¿qué ocurría? Pensamos en un momento dado. Este tipo de cosas de Big Data, con cálculos en tiempo real, datos masivos, más de 350 gigas tramitados cada día, que recibimos de más de medio millón de sensores, ¿se puede combinar con la analítica clásica de negocio para ver si hay patrones comunes que nos lleven a predecir bajas combinando usos de este tipo de equipamiento y patrones de consumo? ¿Qué ocurría? Clientes, áreas de conocimiento muy, muy diferentes. Y lo que decidimos es, en vez de formar a una área, sacarla de su contexto habitual de trabajo, vamos a buscar ayuda afuera, gente que sepa de todo este tipo de tecnologías y que nos diga si hay caso o no hay caso para ver si hay soluciones. Así que colaboramos con Big Data. Gracias. Entonces, bueno, como ha explicado Colgo, lo que nos pidió Euskaltel era muy claro. Si podíamos dotarles de un añadido de inteligencia y conocimiento a lo que ellos ya hacían para fidelizar mejor a los clientes, que al final es la clave de este tipo de negocios. Y entonces, lo primero que hicimos es crear un equipo de trabajo multidisciplinar de personas tanto de Euskaltel como de Cidata, en el que había gente de sistemas, científicos de datos y de negocios, para ver todas las bases de datos y todo lo que se estaba ya utilizando y ver qué se le podía añadir. Y en este caso, como ha dicho Colgo, añadirle información sobre la infraestructura, la red y posibles fallos que hubiese habido en la red. Con todo esto, lo que hicimos es un algoritmo de Machine Learning como un desarrollo propio y nos ha permitido poder ver patrones que de otra manera no eran tan fáciles de ver y la influencia que tienen esos patrones en la satisfacción de un usuario y en el que vaya a seguir siendo un feliz cliente de Euskaltel. Los resultados, al final, lo que han sido es el ahorrar costes y esfuerzos, ya que la gran mayoría de los usuarios son usuarios que están satisfechos, con lo cual sería contraproducente hacer una acción con ellos y saber de los pocos usuarios en los que hay que hacer acciones cuáles han sido las posibles causas y el tipo de acción preventivo, como decía Colgo, que habría que hacer. Bueno, en cuanto a la colaboración, pues la verdad es que ha sido súper enriquecedor. La verdad es que hay casos en los que trabajas con grandes firmas, colaboradores, que te llevan un montón de tiempo, les explicas todo y después, una vez que has explicado todo, te devuelven lo que tú les has explicado en un PowerPoint. Este caso, pues para nada ha sido así. Ha sido muy ágil en resolución. Se incorporan know-hows que igual a empresas más grandes nos cuesta más adquirir, por motivos organizativos, etc. Y un tema también muy importante, ¿no? Muchas veces en temas muy punteros no terminas de saber si toda una inversión en formación, en reorganización va a tener resultado. En este caso, la verdad es que los resultados han venido muy rápido. El tipo de tecnología a utilizar ha quedado respaldada. A nosotros lo que nos ha abierto es, desde luego, querer seguir continuando en la apertura de la creación de un ecosistema de empresas que nos pueda dar, pues esto, estas visiones nuevas de una manera muy, muy rápida y además muy importante, muy medible. O sea, todo este tipo de cosas, rápidamente ves, cuando una base de datos ha sido generada con un método clásico, consultas a todos estos clientes y la tasa de riesgo que tenía este cliente es menor que otra base de datos que Decidata te pasa y te dice creemos que de acuerdo a estos patrones y a los algoritmos que hemos desarrollado hay mucho más riesgo en esta base de datos y se demuestra que es cierto, eso es evidente. Y eso se traduce inmediatamente en resultados económicos. O sea, que la colaboración, estupenda el resultado, encantados. Sí, muchas gracias. Y en ese sentido, bueno, para nosotros también ha sido un privilegio haber sido parte de este primer año de Bind y el haber contado con Euskaltel, que ha sido para nosotros nuestro primer cliente importante, partner diría yo, porque ya estamos viendo cómo seguir con las colaboraciones y que ha ido mucho más lejos del propio proyecto, porque nosotros somos bastante liantes y en todos los líos que proponemos Euskaltel siempre ha estado ahí apoyándonos y ayudándonos, ya sea un data beer, ya sea hacer un termómetro del Big Data, o sea lo que sea, siempre han estado a favor del espectáculo, cosa de la que estamos profundamente agradecidos. Y bueno, pues el programa Bind yo creo que es un claro éxito de colaboración público-privada. En nuestro caso nos ha dado acceso, aparte de contar con un gran cliente como Euskaltel, de acceder a los mejores mentores, las mejores formaciones, visitas a las diferentes empresas tractorias y ha sido una auténtica gozada y siempre muy bien dinamizado por todo el equipo del Bind, al que estamos tremendamente agradecidos, porque han sido unos meses muy intensos y en los que nos han mimado muchísimo. Y en ese sentido, bueno, pues tanto a las empresas tractoras como a las startups que participáis o los que estáis en el público que podéis estar pensando en futuras ediciones, que animaros a aprovechar esta plataforma a tope, a participar de todos los foros de encuentro que se abren con este programa, las formaciones, el poder tomar cafés juntos y compartir y que te permite diferentes actores del ecosistema poder estar compartiendo un montón de actividades en unos entornos muy dados a la colaboración y el ayudarse los unos a los otros y poder, al fin y al cabo, crear una industria más sólida en Euskadi y con los mejores servicios posibles para la industria. Así que... Fernando, es que ricasco. Es que ricasco. Gracias. Gracias.